Ya, ya se murió. Eso sigue fallando, ¿no? Entonces, quiero que ustedes entiendan que el miedo que tenemos al dinero es de hace muchos, muchos años y cuando vivimos en estas épocas siguen pasando cosas muy raras. Y les voy a contar de qué cosas pasan. ¿Qué? Este pobre, ¿no? Pero aquí cosas pasan, cosas tan trompas como, por ejemplo, prefiero ser pobre, pero feliz. ¿Le está diciendo alguna vez eso? Ahí levanta la mano, ¿están diciendo eso o no? Nunca más escucha a la idiota que dice eso. Es un imbécil, ¿eh? ¿Qué es eso? Como si uno no podía ser feliz con dinero. Créanme que es mucho más fácil ser feliz con dinero que ser feliz sin dinero. Pero es una estupidez. ¿Listo? La otra cosa que nos dicen muy seguido, que es súper rara, es ser humilde. ¿No? ¿Les han dicho eso, no? Ok. Y luego, la misma persona, tu papá, vamos con él, tu papá te dice, Roberto, sé humilde. Bueno, papá. Y después, tres días después, tu papá dice, Claudia, la muchacha que trabaja con nosotros, ¿sí? Está sufriendo un problema económico muy serio. Pero tú no sabes qué humilde es su familia. No tiene ni que comer. Estoy, ya no tiene ni nada. O sea, mi papá quiere que sea igual que Claudia. Pero es una cosa chistosa. Pero así es. Te dicen toda la vida, te educan, sé humilde, sé humilde, sé humilde. Y después te refieren a la gente pobre, muriéndose de hambre, como gente humilde. Y después te dicen, sé humilde. O sea, qué cosa tan curiosa. ¿Alguna vez han conocido una mujer que abiertamente, y con mucha seguridad expresa, yo me voy a casar con un millonario? Sí, sí, sí. ¿No? ¿No? Qué raro. O sea, uno puede encontrar una que otra. Pues les voy a decir una cosa. ¿Por qué no hay mujeres que dicen abiertamente, yo me voy a casar con un millonario? ¿Saben cuántos hombres hay allá afuera que dicen, yo me voy a casar con una placa mamacita? Las mujeres tampoco dicen, yo me voy a casar con un papacito guapísimo. Tampoco eso lo dicen. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no dicen ni mi onario ni papá, ni guapísimo? Pero los hombres sí dicen una placa tibia. Y todos los hombres decimos eso. Oye, más cuando se va a alguien que diga, no, yo me voy a casar con una mía. No, no. Háganse la pregunta, ¿por qué creen que una mujer no tiene la valentía para decir, no, casar con un millonario? Aquí alguien puede decir, alguna mujer puede decir, yo me quiero casar con un millonario. Tú, una, listo. Uno más, una, dos, tres, cuatro. A ver, cinco. Seis. Siete. Mira, hay quince, quince que se quieren casar con una mía valentía. Y las otras que, ¿con quién se van a casar con un pobrecito? A ver, ¿quién aquí quiere casarse con un pobrecito?